Así comenzamos, Abel Ochoa, el mexicano ejecutado ayer en Huntsville, dijo sentirse espiritualmente listo para el camino a su muerte. También le contamos qué debe hacer en caso de un rapto o secuestro para agilizar la emisión de una alerta Amber. En pleno 2020 todavía hay estudiantes que van a la escuela descalzos y todo por no tener un par de zapatos, pero eso podría cambiar muy pronto. Los parques Six Flags a la vanguardia al acondicionar diversión para personas con autismo. Condiciones mucho más secas, frescas, pero bien en cambio justo para el domingo les tendré esos detalles a continuación. Regresa la XFL y Dallas estará representado por los Renegades. Buenas noches, Metroplex, un placer estar con ustedes. Yo soy Javier Olivares, Natalia Gandulfo, tiene la noche libre. Comencemos rápidamente con las noticias familiares del mexicano que fue ejecutado...